Yo diría que el motivo principal de mi visita aquí en su estudio es solicitarle que como abogado se haga cargo de la defensa y la representación legal de todas mis empresas. En este momento soy dueño de cuatro pesqueras, dos empresas forestales, una asociación de ahorro y préstamo, un banco, diferentes hoteles a lo largo de todo el país, e inversiones importantes y cuantiosas en el exterior. Principalmente en América Latina. Debo anticipar que prácticamente le diría de inmediato que sí, porque encuentro que es una clientela interesante la que usted presenta. Lo es. Don Jaime Nacio Celere. Celere. Sí. Y hay una convención en este estudio, para guardar la tradición y el prestigio, de consultar a los familiares del cliente que se inscribe en él para conocer el ámbito privado de su vida y como prisma de su ética o moral general. Bueno, niente que morales son perfectas, pero ese será un proceso demasiado largo y... No, estamos en una época de electrónica y esto es brevísimo y a través de los computadores especiales. Es así. Comenzaríamos por sus padres, para saber qué piensan sus padres de usted. ¿Qué quiere? Bueno, nosotros como padre Jaime Nacio, lo único que yo le pediría es que por favor él retribuyera aquellos capitales nuestros que nosotros cuidábamos con tanto ahínco y juntamos para nuestra vejez y que le sirvió como inicio a su negocio. Es doloroso todo esto. Es muy doloroso, es muy triste y yo me ocupo profundamente de devolvernos a que... Sí, sí. Por favor, Jaime Nacio. Bueno, usted comprenderá que la familia... Bueno, en todo caso mis padres siempre, especialmente mis padres, es un tipo pintoresco, ¿ah? No está en sus cabales... Es fuerte lo que le dijo su padre. Bueno, lo que pasa es que fue un bromista desde siempre, no me hacía... Estas bromistas, esto de comerse las manos, chuparse la corbata, todas estas cosas. Su madre también es bonita. También, sí, también, pero bueno... Bien, después... Una anécdota. Usted tiene una hermana, ¿no? Una hermana, casada. Casada. Con su cuñado, ¿cómo se llama el nombre? Cuñado, se llama Lucho. Lucho. Vamos a consultar. Es Jaime Nacio. Es Jaime Nacio, en realidad... No hay palabras, no hay palabras, Marita. No hay palabras para dirigirse a ese sinvergüenza. Ojalá lo tuviera frente a mí porque lo destruyo. Juro que lo hago picadillo, es el cón. No, calma, calma, calma. Ya me bastó. ¿Cómo lo dejaron entrar, Marita? Yo no lo puedo entender. Lo que pasa es que a él, oye, le hizo un fraude tremendo. Las islas de Chilue se las hizo vender a huevos. No lo digas más porque ya me hizo la jaqueca. Los niños no lo pueden conocer. Esa es la jaqueca. Este tipo es pintoresco. No le ha trabajado un peso a nadie. Está enojado, eso sí. Para quitarle plata a mi hermano. ¿Cómo se dicen estos hombres que vivieron a coste de las mujeres? ¿Qué saben? Sí. Eso es mi cuñado. ¿Qué hijo...? Usted tiene dos hombres y una mujer, ¿no? ¿De hijos? De hijos, sí. Ya. De hijos, sí. Para comunicarnos con sus hijos. ¿Por qué no se cae cuenta corriente? Entonces yo... Ay, Dios mío. Yo le dije, bueno, qué rico. Yo era más joven todavía. Y me hizo girar como 18 cheques. Todos protestados. Bueno, yo me acuerdo que cuando era chica yo no quise comer las lentejas. Entonces él me castigó. Él me encerró en nuestro techo como... Como tres días creo que fueron. El único... Gran regalo que recibí en mi vida... Fue de él. Fue una motoneta que... Que él de pura rabia la... Me la hizo triza en una muralla. Ya no, ya no. Usted conoce el dicho. Se cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Lo que pasa es que estos tres... No solamente fueron muy maos y malcriados. Sino que salieron... Defectuosos. No por culpa mía que mis genes están muy buenos. Son los genes de la madre, los que están malos. Vamos a conocer la opinión de ella. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo iban a salir los hijos? Lo quiero muchísimo. ¿Eh? Lo he querido toda mi vida. A pesar... De todo lo que me he hecho. Neurótica, esquizoide... Y esteroide. Cuando los niños eran chiquitos... Tenían siete, cinco. Y dos años se fue por primera vez de la casa. No hay bajeza peor que una mujer despechada. Y además, una mujer despechada. No se da cuenta porque salieron los tres hijos a punto. No le voy a decir que... Yo quiero que me escuche y con bastante atención. Desgraciadamente, señor Jaime Ignacio, su currículum de la familiar es totalmente contrario a patrocinar una entrada suya como cliente a este estudio. Es algo que realmente, en los casos y los miles de casos que yo he visto, es uno de los más fuertes y de los que más pueden comprometer... Ahí está. Ahí está. Caramba. Yo quiero a usted plantear ahora que naturalmente en esta oficina como en otras cosas hay un marco, un margen de comprensión, de tolerancia. Y no todo puede ser rígidamente aplicable, sino que uno puede tener actitudes más relativas. Por eso yo creo que en el caso suyo, esta oficina ve con positivo, digamos con agrado, la entrada suya porque creo que usted es un incomprendido de su familia. Y eso... Mire, me voy a dejar un pequecito en blanco, usted lo llena después, por si... Bueno, hubiera algo más complicado existir alguna complicación judicial, usted lo llena. Y este otro que, digamos, por la aceptación suya, aparte del molido que le acabo de dar, por 25 millones de pesos, que se lo hubiese expulsado y exportado. No, 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 no. No, ese no está abierto, ese está abierto, no está abierto. Y le agradezco desde ya que usted haya aceptado entrar como un hombre más, a misericordia. Y se lo agradezco profundamente. Y yo, el nombre del... Le ponga todo el empeño necesario. En el nombre del estudio, le manifiesto que para él es un honor tenerlo a usted entre su clientela. Y usted va a progresar, va a progresar, eso se lo prometo. Muchas gracias, señor Selle. Tire para arriba, tire para arriba. Medio Mundo Informa. Deseamos comunicar a nuestros telespectadores que el equipo de Medio Mundo ha decidido, en reunión extraordinaria y por unanimidad, dedicarse en forma clandestina, a la venta de maní, por haberse...